Hola a todos, queremos hacerles una invitación súper especial desde FENALCO, Antioquia. Nosotros tenemos un programa hermoso que ya llega a su octava cohorte, que es la Escuela de Liderazgo, en alianza con la Universidad UPV. ¿Qué te proponemos aquí? Queremos formarte como un líder, un líder forma equipos, escucha, lleva estrategias al siguiente nivel y supera todos los días las expectativas de la organización en la que se desempeña.